Tiene la palabra el diputado del Caño, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar quiero transmitir el malestar y el reclamo de muchas de las familias de los hipotecados UBA que nos han hecho llegar porque no sienten que los haya contemplado este dictamen que muchos de los planteos que han hecho estén contemplados en este dictamen y querían venir a expresarlo acá a esta comisión y bueno, no se les permitió. Si bien hubo debate anterior, después se hizo todo un consenso que deja fuera puntos muy importantes. Entonces en primer lugar señalar esto. Después decir claramente que si hoy se está debatiendo esto es gracias a la pelea, a la lucha que vienen llevando adelante las familias que fueron estafadas por los créditos UBA, que fueron impulsados bajo el gobierno de Macri pero que el gobierno actual del Frente de Todos se había comprometido inclusive en la campaña electoral a dar una solución y todo este tiempo, todo este plazo que lleva años y años, la usura es impresionante, lo que han ganado los bancos, cómo la deuda ha aumentado exponencialmente y se hace prácticamente imposible para muchas familias que fueron estafadas por los créditos UBA poder afrontarlo. Entonces en primer lugar señalar esto. Después creo que acá se está planteando en este dictamen, se está tomando el RIPTE pero me parece que nosotros en el proyecto nuestro habíamos planteado el coeficiente de variación salarial como índice a tomar que contempla también a las trabajadoras y a los trabajadores informales. Y después creo que un reclamo claramente creo que tiene un consenso entre todos los hipotecados es que esto no rija a partir del 1 de enero de 2023 sino que vaya al origen, al origen de los créditos UBA porque justamente se ha generado una deuda impagable. Entonces a partir de ahora, bueno, la verdad que es claramente a favor de los bancos el planteo que se está haciendo con este dictamen y no de las familias que han sido estafadas. Después quiero decir que hoy en día, digo porque hay algunos que plantean argumentos en relación a que muchos son bancos públicos y que entonces son recursos de los bancos públicos, pero quiero decir que hay una gran parte de los recursos de los bancos que el Banco Central le da a los bancos, una gran parte le da millones y millones. Y también quiero decir que gran parte de lo que destinan los bancos lo destinan a la especulación permanentemente. El crédito, mire, lo que destinan a crédito es apenas el 1%, crédito a vivienda el 1% y el 50, 60% de los recursos de los bancos se destinan a la especulación financiera, gran parte las LELICs. Entonces digo, es claro esto, los bancos están haciendo fortuna, lo hacen con las LELIC, lo hacen con la usura sobre la familia de los créditos UBA y acá entonces se está planteando a partir de la extorsión que han hecho los bancos porque dicen que esta medida que es ínfima, afectaría los créditos a la vivienda, el crédito hipotecario se vería afectado por esta medida ínfima que se está tomando acá, que en realidad los bancos están diciendo que sería un perjuicio cuando tienen ganancias extraordinarias por todos lados. Después también, pido silencio, puede ser presidente, porque no puedo... Por favor, hacen silencio para escuchar al diputado del Caño. Bueno, como le decía entonces, otro de los puntos que están señalando con fuerza también desde los hipotecados UBA es que se los obliga a renunciar a las acciones judiciales, tanto las que están en curso como posibles acciones judiciales. Y esto es muy grave, esto es muy grave porque justamente ha habido algunos fallos judiciales favorables, favorables a las familias, a los hipotecados, y entonces ahora se plantea esta extorsión. Es decir, si no se acepta esto, que insisto, muchas familias nos transmiten que en realidad es ínfimo, ínfimo el cambio que va a tener con respecto a lo que están sufriendo actualmente, y además los obligan a renunciar a la posibilidad de reclamar lo que les corresponde, porque el Tribunal de la Justicia de Mendoza, que ordenó hacer pericias contables para determinar cómo evolucionaba la deuda de los créditos de UBA, el resultado fue que el crédito de 2.300.000 pesos sin interés, ajustado por inflación del 40% anual, 30 años, genera una deuda de más de 59 millones sin intereses en UBA. Mientras que con los intereses actualizados, conforme, un 40% de inflación arroja más de 36 millones, lo que da una deuda total de más de 96 millones, teniendo en cuenta el 100% de inflación generaría una deuda de 241 millones. O sea, para tener una dimensión de lo que se está diciendo. Después, hay otros argumentos que hemos escuchado de Juntos por el Cambio, que dicen que, bueno, acá en realidad las propiedades se han valorizado, y quiero decir que el objetivo de la familia era tener una vivienda, no hacer un negocio, una especulación, un negocio, bueno, compro esto, vendo aquello. Entonces, ese argumento no va. Eso puede ser para los que son dueños de las inmobiliarias, los que hacen especulaciones constantemente, pero no para familias que accedieron a un crédito justamente para tener una vivienda y ahora destinan el 50, 70% de su ingreso a pagar un crédito que, bueno, muchos ni siquiera lo pueden pagar. Bueno, ya señalé anteriormente este argumento que viene de otro sector en relación a los bancos públicos y la preocupación que tienen porque son recursos de bancos públicos y en realidad no les preocupa que estos recursos de los bancos, que estos recursos vayan a las Lely. Después quería decir algunas cosas más. Me parece que no podemos evitar señalar que el problema no se limita a las familias estafadas, que son más de 100.000 familias, por los créditos suba. El problema de la vivienda creo que afecta a millones de trabajadores, millones de personas hoy en la Argentina y que, entonces, no solamente acá habría que plantear una solución que contemple, digo, lo que están pidiendo las familias, que el sobreendeudamiento actual para bajar la deuda, bueno, se necesita una mejora en los ingresos. También que se aplique, como dije anteriormente, el nuevo índice desde el inicio del crédito y después la fijación también de las tasas máximas y el hecho de que haya un esfuerzo. A ver, acá los bancos no están poniendo nada, no están poniendo nada. Todo lo ponen las familias. Digo, eso es lo que están pidiendo los hipotecados. Pero digo, yendo más allá, me parece que acá se trata de plantear, por un lado, el problema de los ingresos, los salarios, las jubilaciones, que están por el piso de esta manera, sin un aumento de emergencia, no se puede afrontar los alquileres, por ejemplo, ¿no? Diputados y... Sí, ya terminó. Muchos quieren terminar con la ley de alquileres, pero en realidad no porque para hacer algo mejor, sino para terminar con cualquier tipo de regulación. Y acá de lo que se trata justamente es que se ponga un impuesto a la vivienda ociosa, el aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y un verdadero plan de obras públicas para construir las viviendas que son necesarias. O sea, hay un déficit habitacional que alcanza 4 millones de familias en la Argentina y se trata de un derecho elemental. Un derecho elemental. Entonces, me parece que hay que tomar medidas de fondo en relación a esto y estos son los planteos que venimos haciendo desde el frente de izquierda y acompañando el reclamo de inquilinas, de inquilinos, de familias que reclaman por vivienda en múltiples barrios recuperados. Y bueno, por supuesto, este reclamo que hacen las familias estafadas por los créditos UBA realmente. Y insisto, queremos transmitir este planteo, que se incorpore, que se tome en cuenta, que se hagan las modificaciones, porque si no, lo que se está haciendo acá es consumar esta estafa. Consumar esta estafa de los créditos UBA con una medida ínfima que en última instancia no modifica esta realidad que se hace insoportable para la gran cantidad de familias que fueron estafadas. Muchas gracias. Gracias.